consultor de finanzas públicas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan. Igualmente, gracias por atendernos. Y bueno, ahora que estamos en esta situación tan dramática en la Argentina, con una devaluación reciente de hace horas nada más, y una inflación cada vez más importante, esta propuesta de dolarizar suena como una solución, pero no sabemos si es factible en la Argentina. Cuéntenos cómo era la situación en Ecuador cuando decidieron dolarizar y cómo lo hicieron. Ya, bueno, un primer hecho fáctico es que luego del anuncio de la dolarización, que fue un 9 de enero del año 2000, 12 días después el gobierno se caía. ¿Por qué? Porque si bien ahora la dolarización ha traído algunas ventajas, obviamente tiene también sus inconvenientes, que nos ha tocado a lo largo de todos estos años en el Ecuador, aprender a manejarlos en función de nuestros intereses, y eso es bastante difícil. Cuando entramos a la dolarización, en un contexto macroeconómico muy complicado, el impacto del cambio de moneda en términos de la pobreza que ya existía fue terrible. Todos los indicadores sociales se fueron al piso y principalmente los de redistribución de ingresos y de la riqueza, es decir, el costo de la entrada a la dolarización fue tremendamente fuerte para los ecuatorianos, y quizás de eso ya nos hemos olvidado, pero eso es lo que implica un cambio de esquema monetario. O sea, ¿generó mucha pobreza la dolarización? Efectivamente, por una simple razón. El ciudadano común y corriente tenía a su disposición la moneda local, que se llamaba el sucre, es decir, sus activos financieros estaban en moneda local, y solo la gente de mucho poder adquisitivo, los bancos y las grandes empresas, tenían los dólares. El problema es que un salto a un nuevo esquema monetario, en este caso la dolarización, implica un ajuste de un día al otro del tipo de cambio para que pueda ser sostenible esta transición al nuevo modelo, y ese salto que implicó una devaluación, pero brutal, de la moneda ecuatoriana, implicó que quienes tenían el dinero nacional, perdieron todo ese valor de un día al otro, y quienes ya tenían los dólares desde antes, ellos lograron mantener ese poder adquisitivo. A ver, Carlos, ustedes tenían, como tenemos nosotros acá, sobre emisión de moneda, tenían la moneda local devaluada, ¿cuál era el cuadro? ¿Y si tenían inflación? Exactamente, pero bueno, la inflación que nosotros teníamos el último año antes de la dolarización fue de 60%, evidentemente hubo una sobre emisión que fue resultado de las acciones del gobierno para el salvataje bancario. En el año 99, prácticamente la mitad del sistema financiero nacional ecuatoriano quebró, pero para evitar más quiebras, el Banco Central del Ecuador emitió en exceso moneda local para inyectar esa liquidez a la banca y lograr sostenerla. Entonces, evidentemente eso provocó un impacto inflacionario y el tipo de cambio crecía día a día. Pero lo más grave de todo es que los depósitos de los ciudadanos estuvieron congelados. Fue el equivalente al corralito que un poco más adelante se aplicó en la Argentina. Pero ¿qué es lo que sucedía? Los depósitos de moneda local a un tipo de cambio, cuando un año después fueron liberados, ese tipo de cambio ya no era el mismo. Ese tipo de cambio se había incrementado en más de un 100% y eso implicó que esos depósitos se licuaran y los ecuatorianos hayan perdido el valor de su dinero en el proceso este de cambio de moneda. Acá lo que explican los economistas de Milley, por eso lo estamos llamando, Carlos de la Torre, dicen que ellos lo que van a hacer es conseguir suficiente cantidad de dólares en un determinado tiempo, que esto no va a ser de un día para el otro, y que una vez que tengan la cantidad de dólares para poder absorber todos los pesos que están en la calle, recién ahí dolarizaran. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Carlos? Bueno, la pregunta es cómo van a conseguir esos dólares. En el caso ecuatoriano, cuando se adoptó la dolarización, no se tenía en cuenta todos estos elementos y más bien se dieron situaciones de excepción, casi podríamos decir de buena fortuna para el Ecuador, que permitieron que ingresen esos dólares. Que fue básicamente la salida masiva de ecuatorianos que emigraron por la situación tan grave de nuestra economía al exterior y empezaron a enviar remesas de dólares a nuestra economía. Y dos, el principal producto de exportación de nuestro país, que es el petróleo, evidenció un incremento en sus precios. En el caso de la Argentina, ¿qué es lo que puede suceder? Que eso hay que tener muy en cuenta. La principal vía para que ingresen las divisas que se necesitaría para una transición más o menos ordenada es el comercio exterior. En este momento hay un superávit comercial, pero la misma dolarización atenta contra la competitividad externa de las exportaciones y la Argentina, a diferencia del Ecuador, no se maneja con productos que puedan tener unos precios internacionales que no dependan de su competitividad productiva interna, como es el caso de los recursos naturales no renovables, que es el caso ecuatoriano con el petróleo como principal producto de exportación. Entonces ahí la Argentina tendría un riesgo grandísimo de poder conseguir esos recursos. Y la alternativa es con deuda, con financiamiento externo para conseguir esos dólares. Exacto. O sea, usted no recomienda hacer eso. ¿Le parece que lo más lógico que sería, en el caso argentino, hacer simplemente un... Va, simplemente no, porque es difícil. Equilibrar las cuentas públicas, no más que eso. Y le comento, yo estaba revisando este libro, Dolarización, una solución para la Argentina de Ocampo, en el que más o menos plantea lo que se planteó aquí en el Ecuador, inclusive con un libro de un economista ecuatoriano en el que prácticamente todo el libro hace una historia, un recuento histórico de la realidad monetaria del país, en este caso la Argentina, y solo la última sección habla del mecanismo de dolarización, cuando es al revés. Las dificultades técnicas que implica el cambio de moneda debería ser el 90% del libro y la justificación del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina, como acá en su momento, se está discutiendo no desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva política. Y en el caso ecuatoriano, debemos conocer que se plantearon tres alternativas para el problema de la devaluación monetaria, para el problema inflacionario, y solo la última, con el mayor costo social, era la dolarización. Y esta se la adoptó por presión de importadores y de banqueros, porque iban a beneficiarse ellos. Claro. Ahora, Carlos, en el libro que usted mencionaba, Dolarización, una solución para la Argentina, escrito por Emilio Ocampo y Nicolás Kachanovski, se plantea que los argentinos hoy tienen más de 200 mil millones de dólares guardados, y que cuando ese dinero entra en circulación, por ejemplo, para pagar impuestos, automáticamente el Estado tendría divisas que recuperaría de esos dólares guardados. ¿Eso pasó en Ecuador? A ver, efectivamente había ya una dolarización de facto, o una dolarización de demanda, que se llama, es decir, ya muchas transacciones se hacían en dólares. Pero aquí lo que yo veo, que los autores de este libro no tienen la más pálida idea de cómo funciona esto. Es que los dólares que se mantienen en este momento no están en billetes y monedas. Obviamente habrá una tenencia de monedas y billetes de parte de privados, pero principalmente son cuentas, son depósitos. Entonces, esto simplemente es una denominación de un depósito, una moneda que en este caso es del dólar y no es el peso. Entonces, el problema es cuando esos depósitos se vuelven dinero físico, porque tarde o temprano una fracción de esos depósitos van a ser retirados en dinero físico, para eso sí se necesita de reservas internacionales abundantes, porque literalmente el Banco Central de la Argentina tendrá que traer esos billetes de sus depósitos en el exterior y que tendrán que ser principalmente en la Reserva Federal de Estados Unidos. Complejo el tema, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a pensar en este tema. Muchísimas gracias también por la entrevista y a las órdenes. Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas de la República de Ecuador, consultor en Finanzas Públicas, contándonos cómo es o cómo fue la historia de Ecuador cuando a principios del siglo, en el 2000, dolarizó su economía.